Puedes ir muy lejos sin llegar a ver Todo el infinito que se abre a tus pies Puedes embarcarte en un rayo de luz Puedes morar alto o dejar de ser tú Puedes no llegar a olvidarme Puede que no sepas olvidarme Puedes no haberme conocido Porque no recuerdas lo que he sentido Puedes no llegar a olvidarme Puede que no sepas olvidarme Porque no puedes quedarme confío Porque no recuerdas lo que he sentido Puedes ser mil vueltas en tu habitación Puedes ver la luna y entender ver el sol Sabes que no hay tiempo, que no hay dirección Sabes que no importa lo que sueñes con Puedes no llegar a olvidarme Puede que no sepas olvidarme Puedes no haberme conocido Porque no recuerdas lo que he sentido Puede que no vayas a olvidarme Puede que no quieras olvidarme Hazme ver el sol Hazme ver que no reconoces Hazme ver que no recuerdas mi nombre Que hay un sitio donde aún se vea Hazme ver que recuerdas la noche Y aunque no sea ya entonces Ahora hay tiempo para ser real Hazme ver que no reconoces Hazme ver que no recuerdas mi nombre Que hay un sitio donde aún se vea Hazme ver que no recuerdas la noche Y aunque no sea entonces Ahora hay tiempo para ser real Hazme ver que no recuerdas la noche Hazme ver que no recuerdas la noche